¡Oh! Bienvenidos a un segundo episodio de Aún las 2. Estamos con Ana sufriendo y pasando mucho miedo y nos quedamos justo en esta puerta que hay que entrar, sí o sí, ¿no Ana? Sí. Así que venga. Bueno, de momento un poco a la vez. Para adentro. Cerra. ¿Por qué cerra? No, no, cerra cuando cerramos, ¿no? Ahora es que me ha abierto que tenemos que salir por pata. Decargar, decargar. Hostia, míralo. ¡Ese es el tío de antes! Sí. Pero no, pero ¿por qué no te dice el infrarrojo? ¿Y ahora qué hace? ¿No lo puede matar? ¿O hablas con él o qué? ¿Qué hace quitarle el arma que tenga? Observa, a ver. ¿Lo junco? No hagas tanto ruido, Juan. Sí, ya me ha dicho. ¿Qué hace? ¿Está llamando algo? Un cuerpo. Un agresador. Ven, puesto que la toneta te hace hecha. Escúntate. ¡Hostia! ¡Eso ha hecho la actúa! Tiene que poner el micrófono. ¿Qué ha dicho? No pongamos el micrófono. ¿Es que hay otro? ¡Hostia! No, no, no. ¡Eso tiene un machete! A ti te da miedo, ¿eh? Porque te arriba, Abbi. ¡Muy claro! Porque te quedas cerrando para grabar. Y ahora vamos a matar yo a este. Pero es que ¿cómo vas a matar? Es que lo único que tienes que hacer es buscar a Ali. ¿Qué te decían antes? Ocultarte, escapar y grabar. Y es que no puedes hacer otra cosa. Vale, vale. Tenemos que evitar por el sonido. Tenemos que esperar que vaya para allá y nos colgamos por aquí. Vale. Vale. Quita el infrarrojo. No, que si no escuchamos, no vemos el sonido. Bueno, vemos una mierda con el sonido. No te asones tanto. La de momento va a quitar, porque así ya te la vemos, ¿no? Sí. ¿Dónde está? No sé. Como no deja poner la cámara... Así que se ve más. ¡Uy, esa musiquilla! ¡Uy, esa musiquilla! No, Ana, que no. Es que se ve más un infrarrojo que un infrarrojo. Bueno. ¿Y qué hago ahora? Vale, ahora mismo no hay nadie. Es que no lo entiendo. Hostia, Ana. ¡Míralo! ¿Dónde? ¿Allí lo ven? Sí. Vale, pero ¿qué pasa allá? ¿Aquí está allí? Bueno, eso no hay que oír. Métete a la derecha. Bueno, mira, metete por ahí. Ah, pues mira. ¿Por qué puede ser? No, 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 no. Ya lo veamos hasta ahora, ¿sabes ahí, no? No. ¿Vale que ir a nadie porque no escucho ruido? Métete... Ah, mira, la letrina. Son cosas asépticas. ¡Qué acolo te metas ahí! ¡Ah! Que aquí a la vez el mojóncillo. Un chompis, ¿no? Ya que todo. Voy a sentar. ¡Hala, que vale! Uy, pues este hijo de ese, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Te digo yo que esto es una sexta? ¡Qué barbaridad! Mira, hay uno allí. ¿Lo ves? El mismo de antes. El de antes. Vale, vale, voy por aquí. Me toquen a eso, es que no veo nada, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué va a hacer aquí? ¡Shh! ¡No! ¿Qué va a hacer aquí? ¡Que no me ha visto! ¡Calla! ¡Juan, que te va a ver! 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 Que no, que no. Ya se va. ¡Ya se ha ido! Ahora es cuando tendremos que ir para allá. Ya se ha ido. No, espérate, espérate. Que se aleja un poco más. Se ha parado. Mierda. Ahora vuelve. ¿Ves? Ahora. Da la vuelta, da la vuelta. ¡Ala! Hay que ir para allá. Nosotros tenemos que ir para allá. ¡Pues corre! ¡Corre! ¡Corre! Que el va a aparecer por ahí. ¡Uy, Ana! ¡Epresión! El va a aparecer por ahí, lo sabe. Sí, sí, mira el sonido. Sí. ¡Uy, mira lo que se cacha! Por la izquierda, por la izquierda. O por la derecha. ¡Uy, la batería! Vemos otra, vemos otra. ¡Préndelo! ¡Ah, míralo! ¡Uy, mierda! ¡Que me he equivocado todo! Vale, venga. Está todo dando vueltas. Sí, sí. Ahora es porque hay que ir para allá. Vale, pero es verdad. Y hay que meterse en la casa, ¿eh? Venga, hay key y ahora hay peligro. Si no hace mucho reo, por ahí. ¡Hostia, te ha pillado! No me lo puedo creer. No, no, no. Es un foco o algo. ¿Mi cabeza? ¡Plin! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, que vienen! ¡Que vienen los dos! Pero no, no han visto. Ah, no, al tal me la ha molestado. Algo ha pasado. Ahí más, ahí detrás más. No lo entiendo. No ven nada, ¿no? Yo esto no lo entiendo. Mosquito. Yo esto no lo entiendo. Yo creo que hay alguien que los controla. ¡Mira, patila! ¡Uh! ¡Uh! Está como quemando, ¿no? Hay uno ahí detrás, ¿eh? Vale, están tontos lejos de que correr. ¿Pero hacia dónde? Pues hacia donde sea, para allá. Papá, ayúdame, papá. Lo entiendo. Sí, vale, aquí se animó, venga. ¡Ah! ¡Hostia, te ha matado el foco de la sexta! ¿Y qué hago? Si no hay dos salidas. Mierda. O para la derecha. Vale. O para la izquierda. Aquí. Mira. ¡Joder, qué casualidad! Que haya un hueco ahí, ¿eh? Para entrar. Mejor que no hubiera, ¿o no? Es una iglesia, tío. Yo a link, por culo, ¿sabes? ¡Ah, mira! Hay esto, hay un megáforo ahí. Ah, están todos los que están. Esto es lo que hay grabado. La iglesia. Y el foco. Y el ese... Son fanáticos, tío. Sí. Es una sexta. Sabía. Y están todos... Se va al Perón, ¿no? Se va al Perón, ¿no? Bueno, pues ya sé que vendrá la iglesia, ¿eh? ¡Uh! Y entra adentro. Ah, están haciendo un ritual con link. Seguro. Quita de la moledaza. Pero no, no, no se está... No corras tanto. ¿No te puede meter por otro lado? Mira, no puedo. ¿Tengo que interrumpir eso? Por ahí, por ahí. Eso, entra por ahí. Como si yo, ¿eh? A mí esto no me gusta. ¡Uy, mira! ¡Ah! Es el líder. Desbloquear. Esto va a luego salir por pata de aquí. ¡Nueva! Bueno, el sitio único sitio que puedo. Ah, sí. Ya, o sea, ya aquí... Esto es una trampa con una casa. Ya, ya se ha encargado por aquí. Yo no me metería por ahí. ¿Y qué hago? ¿Tengo que ir por aquí? No puedes irte por la puerta grande. ¡Hostia! Sí, sí, ahí te queda. Mira, la llave, escúchate. No sé para qué será, pero... Para algo así, mira. ¿La liberaste, tío? ¿La libera? No, no la libera. Ni de coña. Una gente, ¿no? ¿Qué se la ha hecho? No, no, otra vez. Joder. ¿Qué? ¿San de aquí? Eh, asomate, asomate, pero no salga. ¿San de aquí? ¿Una vieja? Hostia, los tíneran dos que le hacen algo, eh. ¿Pero que son Jambi o que son? No lo sé. ¡Mira una pila! ¡Mimí! Siempre cae una pila en el interior, ¿verdad? Es verdad. Pero yo nunca he visto una cámara de foto, una cámara de vídeo de una pila, ¿y tú? Y es batería. ¿Qué verdad? A lo mejor libera a este. Está muerto. A ver si me ha pegado un susto, ¿no? Tú deja los tíneran dos que están ahí en la jaula, que está muy bien. Eso no lo has visto. Estos tíneran dos que están ahí en la jaula. Ah, mira, por aquí, coño. ¡Joder! 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 Me acuerdo que este está en todos lados. ¿Está en la punta? Sí. El jefe. El Sullivan, ese será, ¿no? ¿Cuántas pilas te quedan? No, creo que tenemos dos, ¿eh? ¡Tío, qué susto! ¡Ay! ¿Abro? Sí, claro, porque no puedo hablar. ¡Aaaaaaah! ¡Joder! Por el Sullivan a las cojones. ¡Ellegó céntrico el tío, ¿eh? ¡Uff! Quiero un poste para tu cuarto de... ¡Viva una pila! ¿De Sullivan? ¡Ahora de la radio! ¡Vida! ¡Ahí! ¡Internas y radio! ¡Tío, el puto ruido de ese! ¿Subo o me voy por aquí? A ver, veis la puerta. No sé, vale, mejor. ¡Joder! Ahí entra alguien sentado seguro. Una carta. Ahí. El imaginario de su oliva. Tío, eh, vamos. Quiere su propia religión. ¿Y aquí en el armario, ¿verdad? Ocultarse, escúchate. ¡Corre, métete! Por si te va a pasar algo, ¿eh? Vamos a salir en el armario, ¿eh? Mantener para mirar. Mira, asoméete. Avanza para abrir la puerta despacita. ¡Uff! Soy sigiloso, ¿eh? Tira, mira. Tira, mira. Ahí en el armario, sí. Esta es la que lo sabría. El tío, el tío. Estuvo valiente. Sácame la puta. No me decían. Vale, está aquí, Ana. ¿Miramos? Están todos ahí, tío. Están todos ahí, tío. Un sacrificio. Joder. Joder, Juan. Tengo que ir al baño. No. 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 No se abre. Tanto cerrar. Oye, como no. Una ventana. ¡Oh! ¡Ella! Espérate, coño. No te tiene que te mata. No, no. Te lo digo. Te ha hecho. Tíradme, ¿qué me hace? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ella? ¡Corre! 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 Espérate que no me deja. ¡Síguela! ¡Corre! Lino, seas puta. Venga, coño. Yo vine a buscarte. ¿Qué le pasa? Uh, esta está... Se ha quedado pillada, eh. Se le ha quedado pillada. No me fío. No, yo tampoco. ¿Me llevas solo? ¿Sí? Buah. Esta ve la mamá. Me lleva de la mano, eh. Ve la mamá. Mira la mamá. Me lleva de la mano. ¡Oh! ¡Hostia! La dejan pillada. Y los niños... Te la van a dejar a pillar un día. En una hora. ¿Que le meten un niño dentro algo? ¡Atacua! Para sacar un zombie de esos. ¡Que no! ¡Que le están gallando! ¡Que le están gallando! ¿La trampa, tú crees? Pues sí. Palma despacio. Eso de los fetos, los niños... Debo parar. Necesito un video. Seguro. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quité la cámara! ¡Que le han hecho! ¡Que le han hecho! ¡Que le han hecho a alguien! ¡Ea pobre no tiene la culpa! ¿Qué te hacen de ti? No puedo hablar de... Tentizaduras pero horrorosas. Ya viene. No lo entiendo. Tampoco, pero lo vas a aclarar después. ¡Suéltame, coño! El paquete no usó alguno que estábamos esperando. ¿Qué dices? Eso es la meafonía de los locos. Ya, ya, pero está hablando de ella. El paquete es el niño que le han metido dentro, que le han engendrado... ¿Cómo le van a meter en una obra? Y confirma que llevan en su vientre. ¿Has visto? Yo mismo he examinado y confirmo que es verdad. Me ha metido un demonio, ¿eh? Corta que llablo en su vientre. ¿Cómo va a estar embarazada en una obra? La ha inseminado. Para saber lo que le han hecho, no lo han abierto en Canadá. Pero en una obra, ¿cómo van a saber que está embarazada? Estaba muy tranquila, ¿eh? Estaba muy tranquila, ¿eh? ¿Tú llevas una trampa? ¿Todavía? Sí. Mierda. Coño, no jodas. ¿Ves? Ah, que está hablando con ella. Ah, que la habrán violado, ¿no? Hostia, Ana. ¿Lo te han matado? Lo mete en una cárcel o algo. Yo no te oigo, no pasa. Lo van a meter en una cárcel o lo que sea en una celda. Suave. Dejadlo en paz, dejadlo en paz. No, se la llevan, está malísimo. ¿Se están comiendo? ¿Sí? No sé qué estás haciendo. ¿Eso qué es? Ay, esto hace mucha gracia. Esto es un poco la lujadera, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Es que no te vibra esto, pero no. Me clave entre zombi. Zombi y rito satánico. Eh, se está comiendo el fraile. Vale. Una cosa son los que estamos haciendo el rito ese y otra cosa son los zombis. Hay dos cosas. Uff, hostia. ¿No te puedes ir ahí? ¿Y quién no? ¿Y quién me está sujetando a mí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A lo mejor esta embarazada, ¿eh? De su mujer, ¿no? Porque venía en helicóptero los dos, y ¿no es pareja? ¿O no? Que sé. No lo sé yo. Se va a cepillar, Ana. Pucha, ahora tira. No, se va a cepillar. Ay, apco... No me lamentó ningún Polofla. Gracias. Como el mío. Pero es un tío, ¿no? No es una tía, ¿no? Es un tío difusado de tía. No me jodas, no es una tía, ¿no? Si no tiene teta. Es un tío, un tío. Es entre el armario. Mira ahora es un tío. ¿Y ahora qué? Vale, nos llevan a prisión. Qué raro quedando todavía. Mira, yo creo que ella está embarazada porque son parejas en helicóptero. Y por eso Sam está embarazada porque no la quieren. ¿Te han dejado libre? Sí, a mí sí. ¿Dónde está Link? ¿Se han llevado? Que no se la han llevado, la han dejado ahí. No soy una historia misma. Mírala. Ahí he visto algo. Ah, a la derecha, a la derecha. Ah, no. Nosotros está el culto. Hay dos bandos. Los cristianos... Y los que están viendo. Y otra cosa. El tío... Que no era un zombie. Esa era una cosa muy rápida. Un demonio o algo, ¿no? Una pila. No sé. No, no. ¿Sigo la pila? Sí. Una mintena. Una mintena, ¿no? Esto va guay. Esa pila no vale. Bueno... ¿Otra vez algún sitio? No, hace otro no. Hace otro no. Lo dejamos aquí, Ana. Vale. Llegando a la casa esta, no sabemos lo que va a pasar aquí ya, ¿eh? Entonces, bueno, pues dale un like, que lo dice Ana. Sí. Like. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.